Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la primera actividad virtual del Instituto de Derecho Informático Industrial y de la Tecnología del Colegio de Abogados de Rosario. Les agradezco en nombre de todo el instituto participar de la presente experiencia, e intentaremos que sea lo más didáctico posible, vamos a compartir bastante material respecto de una temática que está muy vigente en estos momentos, principalmente en lo que hace a nuestra área, que es lo relativo a la protección de datos personales y las aplicaciones que hoy en día se han lanzado, más algunas que ya estaban en curso en el último año, últimos años, y que hacen a la relación de la Ley 25-26 y otras normativas aplicables, y a la seguridad de nuestra información personal, y cuál es la relación que tiene esto con diferentes entes privados y públicos que tienen acceso a dicha información. Bueno, lo primero y más importante que quiero que reveamos antes de entrar en la temática propia de lo que hace a esta temática, propia de las aplicaciones, tiene que ver con el aspecto legal vigente en nuestro país. En este caso, puntualmente vamos a hablar, como delante, de la Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, lo que vemos aquí es, primero y principal, el contenido básico de nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que contempla, digamos, a quiénes contempla y qué. Básicamente nuestra ley protege o acapara datos personales de cualquier tipo de persona, ya sea física o jurídica, y a su vez cualquier tipo de dato, sea racial, étnico, político, religioso, todo ese tipo de información que se encuentra sensible, tiene una protección específica. Veamos, hoy cobra especial relevancia la vinculación de datos sensibles de salud, y ahora vamos a ver por qué dentro de las aplicaciones, que más adelante observaremos. El marco regulatorio de la protección de datos personales tiene principal componente en nuestra propia Constitución Nacional, en el artículo 43, tenemos la vigencia de la Vias Data, principalmente la Ley 25.3.26, que ya mencionamos recién, los convenios, perdón, disculpen, los convenios internacionales de transferencias de datos, y los estándares internacionales, principalmente el GDPR europeo, que es el General Data Protection Regulation, como así también hay algunas normativas específicas en la región, específicamente, hoy en día vamos a hablar más adelante del caso de Brasil, que tiene una próxima entrada a vigencia de una normativa similar a la europea. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de esta ley, de la Ley de Protección de Datos Personales? Lo primero que habla es de la necesidad de la licitud en los datos, su calidad, consentimiento, información, límite a la recolección de datos sensibles, que es lo que hace justamente a la temática de salud que vamos a hablar hoy, a la seguridad de la información, confidencialidad, la cesión bajo consentimiento, con algunas excepciones, el límite a la transferencia internacional sin protección adecuada, y a su vez, determinados derechos y obligaciones. Primero, el acceso gratuito a la información, esto es, solamente referido a los titulares de los datos, es decir, a uno mismo para acceder a la información que le corresponde, al derecho a rectificarla, actualizarla o suprimirla. Y determinadas obligaciones de los que son titulares de esta base de datos, sean públicos o privados, sin prejuicio a las excepciones, como aquí verán, de las, digamos, las fuerzas policiales, fuerzas armadas de seguridad, inteligencia o investigaciones, si no identifican personas, es decir, si los datos son anónimos o han sido desvinculados de sus titulares. Algo importante es que también se aplica al Estado, el principio de confidencialidad de los datos, de las bases de datos que vayan a recolectar, pero el obligado está relevado del deber de secreto cuando median razones fundadas relativas a seguridad pública, defensa nacional o salud pública. Es una temática muy importante en el caso que nos ocupa. En el caso del Estado, en el caso de las sesiones, a diferencia de los privados, no existe la necesidad o la exigencia de consentimiento previo, es decir, del consentimiento expresado por el titular de la información, por nosotros mismos, cuando ocurre entre dependencias de los órganos del Estado, en la medida del cumplimiento de sus competencias, o entre dependencias del Estado, perdón, esto está repetido, pero básicamente es cuando hacen a las funciones propias de la actividad estatal, siempre limitado a la competencia de cada uno de los órganos del Estado. Y referido a la transferencia internacional, tampoco se aplica, ya sea para el intercambio de datos de carácter médico, cuando lo exija el tratamiento, hoy una investigación epidemia, de una investigación médica, digamos, en tanto se realice disasociado, ¿qué significa disasociado? Básicamente, que la información no esté vinculada a los datos identificatorios de una persona en particular. Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales, de los cuales Argentina sea parte, tampoco es necesario los requisitos o las exigencias que limitan las transferencias internacionales. Algo muy importante, ahora estamos hablando siempre de lo relativo a la aplicación al Estado, que es lo que nos va a importar hoy y es lo principal que vamos a hablar. ¿Por qué lo diferencio de lo privado? Porque ya hemos tocado esta temática varias veces en el Instituto, pero siempre del punto de vista de aquellos titulares de bases de datos privadas, es decir, en manos de empresas, básicamente. La temática de hoy es muy vinculada al agente o al titular estatal en cualquiera de sus estamentos referido a la información de los particulares. Y una diferenciación muy importante tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Nosotros sabemos lo que es el ABS Data, el acceso a la información que hace el... Perdón, disculpen. El acceso a la información que tenemos derecho a todos los usuarios, pero en el caso del Estado, varía de forma muy importante. ¿Por qué? Porque por una decisión fundada, el titular de una base de datos pública puede denegar el acceso, denegar la rectificación o la supresión de la información en base a una función específica de protección de la defensa del orden, seguridad pública o protección o derechos de intereses de terceros. a su vez puede ser denegado el acceso cuando se pudiera obstaculizar el desarrollo de funciones de control de salud, investigaciones de derechos penales y la resolución tiene que estar fundada y notificada al afectado. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos ejercer nuestro derecho de ABS Data contra un agente público que es titular de una base de datos, en base a estos principios podría llegar a denegarse el acceso a dicha información y dentro de estos argumentos vean que la situación actual en base a la emergencia dictada por los diferentes DNU que han surgido en las últimas semanas dan un marco muy probable de imposibilidad o limitación de acceso a la información que se vaya a recabar en estos momentos. planteado el marco teórico de lo relativo a la ley de protección de datos personales ya vamos a volver sobre algunos aspectos la idea es tocar algunas cuestiones muy puntuales sobre diferentes aplicaciones que ya existen dentro del universo de aplicaciones del estado y algunas puntuales que han ido saliendo hoy en día que son las que principalmente empiezan a tener algún tipo de injerencia o importancia dada la emergencia. La primera aplicación que vamos a ver es una muy sencilla Mi Mono Tributo se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones de los celulares y algo importante a saber es primero qué solicita siempre cuando uno observa una aplicación las aplicaciones tienen determinadas reglamentaciones para hacer su vida en las tiendas de aplicaciones donde se le exige indicar a qué va a solicitar acceso dentro del equipo del usuario final eso se declara sin perjuicio que puede llegar a accederse a información adicional que no esté aquí denunciada pero en principio los permisos que van a surgir al momento de instalarlo son unos permisos base básicos que van a delimitar qué es lo que nos van a solicitar como ven por ejemplo en el caso de Mi Mono Tributo la aplicación solicita acceso a la cámara fotográfica puede tomar fotos y grabar videos puede acceder a la ubicación según GPS y la red del celular de la persona es decir tanto la ubicación geolocalizada muy precisa como el acceso a la red para ubicarse que toma diferentes parámetros uno puede tener el GPS apagado pero aún así se puede saber la ubicación de un celular por las redes Wi-Fi a las que está conectada las redes móviles a las que se conecta es decir a las antenas celular e incluso a diferentes redes Wi-Fi a las que no se conecta ¿por qué? porque se generan bases de datos de la ubicaciones de diferentes routers de puntos de acceso Wi-Fi donde uno el celular permanentemente escanea qué redes están cerca y con esa información alcanza para saber dónde se encuentra el celular es decir no necesito necesariamente tener un GPS para saber dónde está un teléfono luego pide permisos para acceder al espacio en disco a leerlo en su totalidad y a modificarlo del celular o el equipo donde se instale y toda una serie de permisos adicionales por ejemplo bueno allí lo verán una auto ejecución de la aplicación conectarse ver las conexiones de red etcétera etcétera vamos a una segunda aplicación en este caso vemos mi ANSES mi ANSES pide alguna información similar un poco menos que la aplicación de AFIP donde pide ubicación por GPS también acceso al almacenamiento del disco y acceso completo a la red estos permisos usualmente se solicitan porque se suele solicitar para poder informar dentro de un mapa a veces dónde está la ubicación más próxima de una sede de ANSES o en el caso de AFIP donde está la ubicación de AFIP que a uno le corresponde la más próxima a la ubicación de uno dentro de un mapa pero bueno no es la única posibilidad que otorgan estas aplicaciones obviamente el acceso al GPS otorga mucho más que eso no me quiero detener demasiado en alguna puntual si en esta por ejemplo esta aplicación Mi Argentina es una aplicación que surge principalmente el año pasado donde se busca desde el Estado centralizar diferentes tipos de información del ciudadano y otorgársela de modo digital tanto el acceso para que pueda tener unificado todos sus datos como también la posibilidad de utilizar de modo digital diferentes tipos de servicios como por ejemplo el carnet de conductor la póliza de seguro también en el caso de la información del INCUCA y etcétera etcétera ahora ¿qué tiene la aplicación Mi Argentina? Básicamente como vemos aquí otorga y se van agregando funciones todo el tiempo acceso al DNI de la persona una versión digital que tiene conforme a la ley en aquellos casos donde sea otorgado con el código pertinente y se puede acceder al DNI tiene la misma validez que el DNI tarjeta es decir lo podemos usar a los mismos efectos tiene la licencia de conducir que en aquellos digamos aquellas jurisdicciones donde tienen un convenio para que sea válida se puede utilizar en lugar de exhibir la licencia física acceso al ANSES la misma información que se otorga en la página ANSES datos de los vehículos es decir la tarjeta verde del vehículo a la tarjeta azul bueno exactamente tal cual menciona Disalvo Gustavo en el chat Santa Fe Rosario no tiene el convenio con la licencia digital es cierto pero bueno el servicio está preparado para que eventualmente se firmen los convenios y se puede utilizar de ese modo las notificaciones es decir una vez que está vinculado con el quid o quid de la persona mi Argentina puede informar de diferentes tipos de cosas vencimiento de las licencias información al ciudadano etcétera mi Argentina tiene y esto es algo que no toqué de las demás aplicaciones diferentes términos y condiciones todas las aplicaciones aparte de los permisos tienen diferentes términos y condiciones al igual que cualquier tipo de programa donde especifican cuáles van a ser los derechos y obligaciones para la utilización de la aplicación mi Argentina permite para los casos donde uno no se registra exige o por lo menos informa que va a recabar información del equipo es decir del celular la tablet donde se instale y el sistema operativo su email que es un número de identificación único que es el celular la información de red es decir la información donde se conecta las redes celulares que se conecta a las redes wifi etcétera etcétera piden con un micrófono abierto por favor y pueden cerrarlo mejor bueno ahí cerró todos los micrófonos luego si alguien quiere hacer algún tipo de consulta lo habilitamos lo piden por chat y lo habilitamos información de cookies y recolección y tratamiento de información de geolocalización en tiempo real todo eso se puede uno lo habilita por el simple hecho de entrar a la aplicación incluso sin registrarse y si se registra también le otorga información de datos personales a la aplicación otorga si uno se vincula con alguna aplicación para identificarse ya sea de redes sociales o Google o GitHub o quien fuera también otorga la vinculación a sus cuentas personales es decir la información del usuario y el mail con el cual se vincula y en algunos casos pueden ser por ejemplo en redes sociales el acceso a las amistades y la misma información que se otorga sin registro es decir que la aplicación sepa qué tipo usamos qué sistema creativo cuál es el número único de identificación de nuestro celular y la red a la que se encuentra conectado acá vemos todos los permisos que la aplicación Mi Argentina nos solicita como verán es mucho mucho más amplio que las demás aplicaciones permite el acceso a la cámara a los contactos es decir permite consultar todos los contactos que están subidos a nuestro teléfono la ubicación por GPS el almacenamiento y toda una serie de solicitudes adicionales como por ejemplo el acceso a Bluetooth del teléfono a transmisión de datos de proximidad que es NFC tecnología similar a lo que se usa en las tarjetas UV o la tarjeta MOBI similar y toda una serie bueno por ejemplo el hardware de huellas digitales del teléfono etcétera es decir toda una serie de solicitudes esta información para los que preguntan por privado primero si se refieren a la charla la charla va a estar en el canal de YouTube si se refieren a la información de la base de datos de lo que estamos hablando en principio debería estar almacenado localmente por uno de los temas que vamos a charlar ahora vamos al caso concreto que nos ocupa que es qué sucedió con las aplicaciones a partir del COVID-19 del coronavirus quiero primero y principal que vean esta resolución de la Dirección Nacional de Migraciones del día 26 de marzo del 2020 se establece que toda persona que ingresa al país a partir del dictado de la presente medida deberá por el plazo mínimo de 14 días contados a partir de su ingreso adherir y utilizar la aplicación denominada COVID-19 Ministerio de Salud en su versión para dispositivos móviles que podrá descargarse de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones menores de edad lo debe instalar o con discapacidad es padre, madre o responsable a cargo y completar sus datos y lo que no los pueden hacer en el momento tienen 12 horas para instalarlo es decir tenemos la primera normativa dentro de la República Argentina que obliga a una persona para ingresar al territorio nacional a la instalación de una aplicación desarrollada por el Estado dentro de su teléfono personal mayor menor de edad la Dirección Nacional de Migraciones presupone que todo el mundo tiene un teléfono en su poder personal cada uno de los integrantes de una familia por ejemplo y lo obliga a instalar una aplicación como cumplimiento de la normativa de migraciones vamos a ver la aplicación que se creó a partir del coronavirus esta aplicación COVID-19 Ministerio de Salud si alguien la instaló que lo comente en el chat la crea bueno dice Ministerio de Salud pero está subida bajo el usuario de Presidencia de la Nación es el mismo usuario que tiene sí tiene en realidad ahí preguntan sobre si hay sanción por incumplimiento no está indicada en la normativa pero yo entiendo que eventualmente podría llegar a haber algún tipo de sanción no está especificada esta es la primera aplicación que crean referido a la posibilidad de riesgo de contagio o para otorgar información a la ciudadanía respecto del coronavirus vean que es lo que solicita primero y principal nos pide ubicación por GPS y también ubicación aproximada es decir si no tiene GPS también utilizo otros otras vías otros elementos para poder ubicar el celular pide como permiso poder correr como servicio no de fondo sino como servicio activo que se ejecute el inicio del celular el acceso completo a la red y ver sus conexiones evitar que el equipo entre en inactividad es decir puede mantener la aplicación activa todo el tiempo si uno resetea el teléfono que se vuelva a activar sola sin que el usuario tenga que entrar a la aplicación ver las conexiones wifi cambiar configuración de audio eso es alguna duda importante sobre qué necesidad tiene si es para activar micrófonos si es para algún tipo de función específica y obviamente recibir datos de internet vean que ubica o sea en la propia imagen estas imágenes son las que están subidas a la tienda de aplicaciones para identificar la aplicación hace un pequeño cuestionario para indicarle a la persona si tiene algún tipo de situación que pueda llegar a creer que tiene coronavirus lo ubica en un mapa y le hace una pequeña encuesta sobre su situación de salud personal deteniéndonos un segundo en esta aplicación qué es lo que vemos al comienzo cuando estábamos hablando acerca de la ley de protección de datos personales veíamos la diferenciación entre el acceso a la información y el consentimiento que veíamos perdón las limitaciones de Zoom estábamos viendo al comienzo que la ley de protección de datos personales establecía limitaciones respecto del consentimiento para recabar datos y las limitaciones o no que hubieran en los casos que estén contemplados en la ley para los organismos públicos acá tenemos un caso muy concreto donde hay una clara colusión de intereses entre la protección de datos personales datos que en este caso se consideran sensibles como vimos al comienzo de la conferencia básicamente información de salud vean que acá se va a solicitar en este caso concreto información relativa a si uno tiene algún tipo de enfermedad en este caso muestra enfermedades renales crónicas cardiológicas respiratoria hepática cáncer diabetes es decir todo un tipo de información sensible que hacen a la historia clínica de la persona la persona la otorga en este caso obviamente con el consentimiento a la aplicación que obviamente es para dar algún tipo de diagnóstico o poder prever si la persona está en un grupo de riesgo podría llegar a tener algún tipo de contagio junto con su ubicación por GPS lo que no dice es que obviamente esta información de la ubicación por GPS se mantiene activa y se puede recabar no solamente en el momento donde se instala o cuando uno abre la aplicación sino de modo permanente obviamente esta es la principal intención entiendo y presumo detrás de la instalación de la aplicación y por eso la Dirección Nacional de Migraciones una vez que se creó la aplicación insta de modo obligatorio digamos a todo aquel que haya ingresado al país a tenerla instalada en su celular durante la vigencia de los 14 días posteriores ahora una serie de preguntas acaban de consultar hace unos minutos y había sanción por incumplimiento nada se dice respecto en la normativa por lo menos en esta primera yo calculo que eventualmente si llegara a haber una cantidad importante de casos debería salir algún tipo de ampliatoria pero nada dice respecto de qué puede suceder no se incumpló en instalarla sino se incumpló en desinstalar la aplicación qué sucede si dejo una vez que la instalé la desinstalo con posterioridad o el celular no lo llevo conmigo o simplemente bloqueo el acceso nada dice de bloquear o de limitar las funciones de la aplicación dentro del celular es decir si obstaculizo la función principal que de modo indirecto se está planteando respecto de la utilización de la aplicación que es ubicar a los potenciales pacientes de riesgo o ciudadanos que pudieran estar contagiados y asintomáticos o en desarrollo de la enfermedad en el territorio nacional toda esta información que vemos propia de la aplicación hay que verlo en conjunto con una serie de datos adicionales que por sí solos no nos dicen nada pero se tienen que ver en conjunto en un ambiente no solamente de la emergencia actual sino de acá a futuro entiendo a Agustín que pregunta en el chat no dice la aplicación si es obligatorio de responder no la he bajado no la he instalado entiendo que al igual que toda información que se presenta dentro de las aplicaciones que da por el Estado en los términos de condiciones generales de estas informan que de los datos que uno no ingresa obviamente no tiene responsabilidad solamente la aplicación lo identifica como tal pero de aquellos datos que voluntariamente se entregan y esto lo dicen los términos y condiciones de todas las aplicaciones disponibles en mi Argentina la información tiene carácter de declaración jurada por lo menos así funciona en las demás aplicaciones y entiendo que los mismos términos de aplicaciones le resultan aplicables a COVID-19 entiendo que por el apuro en sacarla no han creado unos términos de condiciones específicos para la aplicación como sí sucede con todas las demás si entran a la página de mi Argentina van a ver que existe términos de condiciones para el sitio web términos de condiciones para cada una de las aplicaciones que han creado desde el Ministerio de Modernización que es el usuario de Presidencia que sube todas las aplicaciones a las tiendas de Apple o de Android o de Google mejor dicho y hay términos de condiciones específicos para cada una de las aplicaciones en este caso concreto todavía no las hay por lo menos hasta esta tarde no había puntuales para la aplicación entiendo que se considera declaración jurada al igual que las demás a ver ¿por qué toco la temática de biometría en conjunto con las aplicaciones si bien no hay cuestiones biométricas dentro de este caso de la aplicación del COVID-19 dentro de todo el ámbito de información que el Estado recaba es decir en este caso estamos hablando de las aplicaciones móviles pero hay toda una serie de sistemas por el cual el Estado se nutre a sus bases de datos de diferentes medios por los cuales accede información de la ciudadanía y de todo aquel que circula por nuestra república algunos de ellos son por ejemplo el sistema AFIS que es un sistema automatizado de identificación de huellas digitales los utilizan diferentes organismos del Estado para intercambiar las huellas antiguamente se hacía a través de una comparativa manual que tomaba mucho tiempo hoy en día se hace directamente de modo digital el sistema CIBIOS que es un sistema federal de identificación biométrica para la seguridad donde se intercambia todo tipo de datos biométricos que pueden llegar a subirse no hablamos solamente de huellas sino podemos intercambiar datos hasta genéticos cualquier tipo de información que pueda subirse al sistema que es más amplio que solamente huellas digitales bases propias de diferentes organismos policía federal gendarmería prefectura policía de seguridad aeroportuaria el RENAPER migraciones la base de datos de las provincias identificaciones dactilares palmares rostros retratos voz ADN es decir todo tipo de información que los diferentes organismos solicitan llámese dactilares cuando sacamos el DNI el pasaporte o palmares también se pueden solicitar rostros o retratos rostros por ejemplo cuando sacamos la propia fotografía para los documentos o cuando pasamos por migraciones o hacemos algún trámite que así lo requiere registros de voz también se pueden incorporar a los sistemas de bases de datos y ADN también y finalmente el Sistema Nacional de Consulta de Rebeldías y Capturas que es una unificación de las bases de datos para esta finalidad toda esa información que está en poder del Estado segundo videovigilancia y reconocimiento electrónico vamos a tomar un caso testigo el caso de Capital Federal esta información ya está desactualizada es vieja es decir el número actual tiene que ser necesariamente mayor pero hay aproximadamente 120 operadores controlando 10.000 cámaras en vía pública accesos colectivos drones y globos aerostáticos así como lo escuchan con cámaras de videovigilancia esto es el centro de monitoreo urbano de la ciudad autónoma de Buenos Aires como verán hay domos en toda la ciudad y hay sistemas de reconocimiento de patentes como ven se puede utilizar sistemas de reconocimiento facial a través de todo el sistema de videovigilancia y también de reconocimiento de patentes como veíamos en la diapositiva previa para identificar los vehículos que circulan y las personas que circulan a lo largo del espectro que se encuentra controlado en este caso de la ciudad de Buenos Aires vamos a ver un pequeño video primero apretas el botón este ves que se prende a sacar la tarjeta un contenedor de la ciudad de Buenos Aires hubo bastante hay bastante discusión respecto de su utilización o no porque exigía la utilización de una tarjeta que se encuentra vinculada a la persona para acceder al mismo esto es para evitar que saquen basura en cualquier momento del dientro digamos el cumplimiento del horario de sacar la basura que se meta en saque basura ves cerra ya quedó cerrada esto va a garantizar de alguna manera la limpieza de la avenida se va a extender a toda la ciudad o por el principio si funciona posiblemente vayamos progresivamente a todos este tipo de contenidos que son los controles de SIS primero prestas el botón acá vemos como la temática de la biovigilancia digamos se puede publicitar ya sea vamos a ver de diferentes ángulos en este caso la propia sede de Buenos Aires explicando que el sistema de cámaras que se ha propuesto tiene un alcance muy importante y que brinda mayor tranquilidad en este caso o control respecto de la ciudadanía principalmente en un aspecto de seguridad frente a la delincuencia y frente a eso hay diferentes tipos de respuestas vemos por ejemplo el 26 de abril del 19 por el sistema de reconocimiento facial que recién vimos detienen a un violador que estaba dentro de la base de datos probablemente debadidos lo identifican en el subte y lo detienen un funcionamiento impecable del sistema de reconocimiento facial y unos días antes nueve días antes vemos un caso erróneo donde también detienen a una mujer pero que en este caso fue erróneo porque era parecido simplemente era parecida esta mujer a alguien que era buscada es decir vemos los pros y los contras quiero mostrarles un pequeño fragmento no lo vamos a ver el funcionamiento en China de un sistema de reconocimiento en este caso no solamente es facial lo que están viendo acá es un informe respecto de la videovigilancia en China que no solamente reconocer caras y los que van a ver quiero mostrar un caso concreto van a ver que puede seguir a identificar otro tipo de factores como por ejemplo en la línea en el mismo video identificar los videos y pueden identificar a personas a través del modo de caminar de las vidas perdón, ahí bajo el sonido del video bueno ahí vemos el caso Ben por ejemplo puede calificar a la persona puede ver si la persona está cansada si está fumando si está en una llamada es decir la videovigilancia puede tener toda una serie de elementos mucho más allá de simplemente identificar quién es la persona sino también qué es lo que está haciendo y finalmente acá lo que ven es un video de el ingreso a una escuela a un colegio en China donde los alumnos se identifican simplemente con un reconocimiento facial donde se les ve la cara y les permite el acceso a la instalación volviendo a la temática ¿por qué tocamos y con esto vamos a ir volviendo al eje de la charla ¿por qué tocamos la temática de diferentes bases de datos? ¿por qué tocamos la temática de lo que es los diferentes métodos de vigilancia y demás? Hoy en día la primera pregunta que uno se plantea la primera incógnita que desarrolla es ¿por qué estamos frente a una situación de emergencia donde pudiera permitirse una llamémoslo relajar las diferentes normativas de protección de datos personales en pos de un interés mayor es decir en este caso por la pandemia la posibilidad de riesgos de contagio o de personas que no cumplan con la cuarentena o que no cumplan eventualmente con la normativa al ingreso al país de encontrarse 14 días aislado de los demás ciudadanos hoy en día todo el mundo por lo menos en los primeros días planteó en su caso nosotros hicimos alguna pequeña encuesta y vimos que la gente respondía mayormente que la emergencia permitía que el estado tome ciertas facultades y deje de lado no digamos no la protección de los datos personales pero sí una suerte de relajar estas exigencias en pos de la seguridad pública nacional vista desde el aspecto de salud como vimos en la ley de protección de datos personales la palabra salud se encuentra contemplada en prácticamente todas las excepciones que se hacen llámese para el consentimiento del usuario llámese para ceder la información a estamentos del estado llámese para negar el acceso del usuario de esta información o a la eliminación lo que es más importante de esa información en poder del estado derecho que sí tenemos en cualquier otro tipo de circunstancias lo que vemos acá lo que estamos viendo son diarios de diferentes partes del mundo en este caso vemos un diario de Brasil vemos uno de España vemos uno de Israel donde todos los países están utilizando diferentes tipos de informaciones para el rastreo de los ciudadanos o las personas que se encuentren en su territorio ya sea a través de aplicaciones en sus celulares como es el caso de Argentina como es el caso de España o incluso los propios datos telefónicos que puedan otorgar las operadoras como es el caso de Brasil en el caso de España también todo el mundo se está planteando hoy en día cuál es el límite en el cual los estados puedan llegar a avanzar sobre esta información en nuestro caso en Argentina no está tan no está tan vigente algún tipo de limitación que se ocurre por ejemplo en España si bien tenemos limitaciones al respecto y lo vimos al comienzo sobre el tipo de información que se puede recolectar en España está muy limitado por la vigencia del reglamento general de protección de datos personales europeos el tipo de información que pueden intercambiar entre estamentos del estado en ese caso hoy en día está más relajado este tipo de acceso cosa que no sucede por ejemplo en países americanos Brasil en el caso brasilero hoy en día tenían a punto de entrar en vigencia una normativa muy similar a la europea de protección de datos personales donde se incrementaba los derechos de los usuarios y las obligaciones de los titulares de bases de datos y hoy en día eso no está por entrar en vigencia en razón de la actual pandemia ¿por qué? porque el estado necesita recabar o por lo menos utiliza este argumento para postergar estas obligaciones adicionales que complicarían el acceso a información que permite ubicar a los usuarios vemos en el caso de Israel que al igual que Corea del Sur por ejemplo son casos testigos de la utilización de la tecnología para el rastreo de sus ciudadanos al efecto de ver si han estado en contacto con diferentes tipos de personas que han dado positivo o sectores de riesgo y llegado el caso pueden enviar la información individual particular a los ciudadanos respecto de cómo han actuado según el seguimiento que se hagan de sus teléfonos estábamos viendo entonces que el estado tiene acceso a información biométrica a identificación electrónica en aplicaciones a reconocimiento facial al reconocimiento de patentes y a sistemas de identidad digital que lo vimos anteriormente toda esta información termina en una pregunta básica hoy en día tenemos aplicaciones que tienen acceso al rastreo por GPS de nuestras personas e incluso no solamente nuestras personas miren acá no tengo la captura pero voy a comentar dos casos concretos donde la ubicación por GPS excede solamente lo que hacemos a nuestros celulares la empresa de rastreo satelital la UYAC entregó un informe hace pocos días que lo hizo público informando los movimientos que rastreó en su sistema y que registró respecto a los vehículos supuestamente esta información ha sido anonimizada a los efectos de no identificar vehículos particulares pero aún así a los efectos brindaron un informe sobre cómo ha sido el movimiento de usuarios a lo largo de la cuarentena ha obtenido y ha hecho público un informe general respecto de los vehículos que se encuentran bajo su rastreo hay otras empresas adicionales por ejemplo el caso de Chevrolet que en todos los vehículos que tiene el sistema OnStar tiene un registro de GPS que ha permitido la ubicación de vehículos no ha salido información o no estoy al tanto en el caso puntual de la pandemia pero si en en el caso de ubicaciones en situaciones de delitos se han utilizado los registros de GPS de los autos que tiene Chevrolet principalmente hoy en día el Chevrolet Cruze y si no me equivoco el Onix también que tiene el sistema OnStar con GPS y red celular lleva un registro pormenorizado de la ubicación del vehículo en todo momento y esa información se ha hecho digamos no solamente está disponible para el usuario también a solicitud del Estado otro caso por ejemplo otro caso ha sido por ejemplo el de Google que ha entregado información al público en general anonimizado pero respecto de los movimientos de todos los usuarios que tienen un celular con Android es decir hoy en día se permite el seguimiento cuando uno usa un celular con Android tiene Google Maps hay un seguimiento permanente de ese celular por donde se encuentra con un historial de ubicaciones disculpen y eso hoy en día se ha utilizado para generar mapas de cómo ha sido el movimiento de las personas hacia sus lugares de trabajo hacia lugares de compras hacia la circulación en espacios públicos es decir esa información de los ciudadanos en poder de agentes públicos y privados bien pero no solamente como ven cada vez se agregan más elementos que permiten al Estado interactuar con la mezcla de la información que recaba ¿por qué es importante esto? porque no solamente el cuestionamiento respecto de cómo se utiliza para esta pandemia actual para el momento donde hemos tenido algún tipo de necesidad de relajar llamémoslo así algún tipo de control ciudadano o del tipo de información que el Estado recaba sino cómo esto se va a mezclar y cómo va a funcionar en lo sucesivo la información con la cual se nutrieron estas bases de datos es decir nosotros hablamos que teníamos accesos a las bases de AFIS y BIOS donde había información biométrica de los ciudadanos aplicaciones como vimos recién que pueden geolocalizar a las personas y pueden identificar sus celulares sus números de serie y luego obviamente esos números de serie pueden rastrearse contra diferentes tipos de bases de datos ya sea de las telefónicas u otras cámaras de reconocimiento facial bueno lo que vemos ahí son LPR son sistemas de reconocimiento de patentes las tarjetas lo que están viendo ahí perdón ahí prendí una luz porque me di cuenta que se hizo un poco de noche también lo que vemos es las tarjetas de colectivos de movimiento no solamente colectivos en Rosario como la Movi sino la SUVE que tiene posibilidad de utilizarse en diferentes tipos de servicios de movilidad urbana redes sociales lo que les voy a mostrar acá es un oficio librado en una causa del año pasado donde la división de investigación de delitos tecnológicos solicita diferentes tipos de datos en una investigación puntual y lo que van a ver es cómo se entrecruza la información que permanentemente nosotros otorgamos voluntaria o involuntariamente consciente o inconscientemente a diferentes bases de datos públicas y privadas en este caso vemos un oficio donde se le pide a Telecom un listado de llamadas entrantes y salientes las antenas donde se activó el servicio a un número de celular determinado los emails que lo vimos antes vinculados a la línea y transferencias de datos de un abonado determinado que vemos acá información que luego se puede cruzar con por ejemplo lo que se recabó en la aplicación instalada ya sea mi Argentina sea COVID o sea cualquier otra acá vemos más información referida a la solicitud dentro de este proceso una orden de presentación a Telecom a IMX Claro y a Telefónica Móvil es decir a Movistar a fin que informen abonados que tuvieron relación con un número de email mencionado es decir con un celular en particular y todas las llamadas entrantes y salientes y otros email asociados es decir si uno cambia de teléfono cuál ha sido el teléfono nuevo impactos de antenas es decir la circulación de la persona geolocalizada y también un oficio a WhatsApp para incluir registros de conexión fechas de conexión correo electrónico vinculado ven todo tipo de información que permite vincular a una persona dentro de este universo de bases de datos lo que ven al lado también es un oficio solicitando información de los movimientos con la tarjeta electrónica el sistema único boleto electrónico la sube similar a lo que es la MOBI en Rosario esto es un bueno hay un nombre que no está tachado pero obviamente es un caso que tomó notoriedad pública el año pasado y estaba subido a las redes lo que ven acá también son capturas propias de los cajeros automáticos tratando de darle un cierre quiero comentar una cuestión particular lo que vimos hasta ahora fueron las posibilidades de diferentes entes sin hacer una valoración de si está bien o si está mal sino simplemente hoy conversar o por lo menos dar una exposición respecto de las posibilidades de las aplicaciones dentro de un marco normativo específico que es la ley de protección de datos personales convenios internacionales y nuestra propia constitución a los efectos de recabar información de los ciudadanos las posibilidades de exigirle la instalación de aplicaciones para recabar esta información de forma forzosa lo cual es toda una novedad dentro de nuestra digamos nuestra experiencia antiguamente tener la ubicación de una persona salvo fuera con una tobillera electrónica o una policía vigilándola no era posible hoy en día el estado con una simple resolución dictaminó que se la siga una persona por el simple hecho de poder estar en posibilidad de contagio tener su ubicación geolocalizada las 24 horas durante dos semanas y lo que vemos acá son algunos avances legales relativos a la privacidad que también quiero dejarlos como incógnita como un planteo para conversarlos dentro de esta de este marco de conferencia esto es una propuesta de modificación al código procesal penal de la nación también hay en diferentes provincias por ejemplo en Mendoza está muy avanzado y ven algunos puntos interesantes por ejemplo se incorpora la vigilancia de comunicaciones acceso en forma no ostensible a comunicaciones interviniendo terminales o medios de comunicación de uso habitual u ocasional obligación de prestadoras de servicios de comunicación ¿qué significa este primer punto? acceso en forma no ostensible significa que el usuario no tiene conocimiento que se accede a sus comunicaciones comunicaciones o medios de comunicación es decir también a su equipo celular y la obligación de las prestadoras de servicios de permitir el acceso a esa vigilancia vigilancia remota de equipos software de acceso remoto no ostensible es decir instalación de software que permita controlar o poder acceder a la información o vigilar el equipo el funcionamiento del equipo celular o cualquier otro tipo de equipo electrónico no ostensible sin que el usuario tenga conocimiento vigilancia a través de positivo decidimiento y localización lo vimos en las aplicaciones y lo contempla por lo menos el código procesal penal de la nación en su propuesta de modificación para casos de delitos de drogas aduaneros aterrorizar a la población bombas asociación ilícita incitación a la violencia colectiva apología del delito delito contra el órgano económico como vemos es bastante amplio en las posibilidades que otorga de utilizar este tipo de vigilancia no ostensible o electrónica ahora uno el planteo previo estaba dado en bueno cómo va a realizar el agente público el acceso a este tipo de control bueno la primera puerta más allá de eventualmente aprovechar algún tipo de vulnerabilidad en la aplicación en el equipo de la persona y poder instalar algo repotamente lo estamos dando por el propio digamos por el propio acceso que nosotros hacemos al instalar una aplicación vimos al comienzo que vamos a otorgarle la posibilidad al equipo perdón a la aplicación a que se ejecuta en el equipo automáticamente que no se suspenda que tenga acceso a nuestra geolocalización que tenga acceso a nuestros contactos que tenga acceso a nuestros archivos multimedia como vemos la la pregunta respecto de cómo podría llegar a accederse ya está respondida desde nuestra propia tienda de aplicaciones al momento de instalar la aplicación estamos dando la posibilidad de ejercer eventualmente a través de estas aplicaciones no significa que esto sea así o que esté diseñado de este modo pero podría ser una vía de ingreso a esta solución en el código procesal para investigar diferentes tipos de casos podría ser eventualmente el caso que nos ocupa en materia de salud podría entrar dentro de aterrizar a la población bueno ya tuvimos casos donde ha actuado de oficio de oficio la justicia en la última semana o las últimas dos semanas en situaciones donde se acusaba una persona de estar digamos dar positivo en COVID o de informar falsamente que una persona lo tenía o de generar algún tipo de difusión relativa a esta situación necesariamente un caso de pandemia entra o podría llegar a entrar dentro de aterrorizar a la población es una posibilidad obviamente como mencionan en el chat el caso de fake news se ha utilizado para su investigación también si eliminamos todas las aplicaciones o no bueno es una cuestión a plantearse digamos podemos vivirse en las aplicaciones cuáles podemos instalar cuáles no podemos darle permisos mínimos sí el problema está en que tenemos una digamos un parque de celulares todavía muy betusto donde las versiones de sistemas operativos no permiten la eliminación de algunos permisos concretos las últimas versiones de android por ejemplo permiten limitar a que la aplicación no puede utilizar el gps si no está activa o puede limitarlo o se puede dar un acceso puntual hay una serie de limitaciones que en la mayoría no no pueden hacerlo por la versión que tienen de sistema operativo estamos frente a un estado orgulliano bueno es un planteo que viene ya de hace bastante tiempo desde estas aplicaciones lo que pasa es que cada vez es más ostensible por la facilidad que hay de la instalación de este tipo de sistemas el planteo y con esto quiero ir cerrando de hacer esta disertación es básicamente la explicación de las aplicaciones que se están utilizando cuáles son los argumentos estatales para la posibilidad de recabar esta información las limitaciones que tenemos a la hora de solicitar la eliminación de estos datos el estado puede llegar a negarse no solamente ahora cuando vaya a concluir la pandemia creo que el estado tiene elementos para solicitar frente a una avias data negar la eliminación de la información que haya recabado sea de geolocalización nuestra o de cualquier otro elemento lo cual me parece que tiene que darse la discusión tiene que haber un marco de discusión respecto de qué va a suceder con toda la información que se haya recabado en este periodo de tiempo y cómo vaya a ser utilizada en el futuro porque esta información como vimos se va a mezclar se va a entremezclar con toda otra serie de bases de datos que permitan armar perfiles de personas y que depende en manos de quien esté y cómo se utilice puede llegar a ser peligroso y vamos a tener que volver a tener la discusión respecto del acceso a la información y a los datos personales si nosotros somos los titulares y somos los dueños de nuestros datos personales o por el contrario estamos sujetos a las limitaciones que el Estado y los entes privados hagan de esa información es un planteo que en Europa se da en el marco de la ley de protección de datos personales la GDPR y nosotros todavía tenemos una modificación pendiente de nuestra ley 25 tras 26 que estamberemos lo que quiero que se lleven de esta charla de esta disertación es esta quizás una incógnita o que quede planteado la pregunta respecto de qué va a suceder en las próximas semanas en los próximos meses con esta información con las aplicaciones y qué va a suceder en el futuro con las diferentes aplicaciones que el Estado o entes privados lleguen a desarrollar para dejar abierta la discusión respecto de cómo va a continuar nuestra pregunta inicial al comienzo de la charla y cómo se tituló es decir las aplicaciones en este caso del Estado versus la protección de datos personales y el interés público que puede haber detrás de los mismos bueno les agradezco a todos la presencia en esta breve conferencia por participar les agradezco yo veo los agradecimientos en el chat les agradezco a ustedes la presencia les aviso que esta presentación va a estar tanto subido el video al canal de YouTube del Colegio de Abogados como seguramente la información la pondremos a disposición eventualmente están todos invitados a venir al instituto vamos a hacer reuniones una vez que retomemos la actividad habitual usualmente lo hacemos primero y tercero miércoles de cada mes 9 de la mañana en la sala del Colegio de Abogados y se van a enterar de nuestras actividades por nuestras redes sociales y la del colegio a través de su mailing list y las redes digamos los usuarios en redes del propio colegio les dejo un saludo a todos y les agradezco por haber estado presentes y las un saludo un saludo y второй un saludo déj un saludo y